¿Qué son los deudores? Buen día, estimados alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre deudores. Entonces, comenzamos a preguntarnos ¿qué serán deudores? Pues, son todas las obligaciones que tienen con nosotros. Cuando nuestros clientes nos deben dinero. Cuentas que nosotros tenemos por cobrar. Ahora, empecemos con la primera, por ejemplo. Concepto de deudores. Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros a favor del ente económico incluidas en comerciales y no comerciales. Siguiente diapositiva. Clientes. Clientes, pues, es una cuenta de naturaleza débito porque pertenece al activo, ¿cierto? Su cuenta es la 1305. Clientes, débito. Y su contrapartida, pues, va a ser siempre, ¿qué? Las ventas. Porque yo la genero cuando hago una factura de venta o cuando voy a hacer una venta. Recuerde que cuando yo soy régimen común, pues, debo vender con, ¿qué? Con IVA. ¿Cierto? Cuando soy régimen simplificado, pues, no estoy obligado a generar este impuesto. Anticipos y avances. Pues, esta es una de las cuentas más comunes que se manejan dentro de la parte contable, ¿cierto? Y se presentan, pues, cuando yo de pronto voy a anticipar un bien o un servicio. Digamos que la negociación depende de mí. Cuando yo de pronto estoy, no confío mucho en la otra persona, un ejemplo, un servicio de transporte, ¿cierto? Entonces yo le digo, bueno, yo le anticipo el 50% y el 50% cuando usted traiga mi factura ya legalizada o cuando traiga mi mercancía. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, ¿yo qué hago? Hago un anticipo, creo el anticipo. ¿Cómo creo el anticipo? Puede ser con una cuenta de cobro, ¿cierto? Y a una 13.30 débito contra el banco. ¿La salida de qué? Del dinero. ¿Y cuándo lo va a legalizar? Pues, cuando la persona me trae la factura, ¿cierto? Yo automáticamente legalizo ese anticipo. ¿Y cómo lo legalizo? Pues, acredito la cuenta del anticipo contra el gasto. Reconozco, ahora sí reconozco que tengo un gasto y que adquirí un servicio. Porque antes simplemente había anticipado algo. ¿Prestamos a trabajadores? Bueno, realmente esta cuenta sí aún se sigue manejando, aún hay compañías que de pronto sí le prestan a los trabajadores. No en cantidades alarmantes, porque imagínese uno tener 100 trabajadores y hacer tipo créditos de un millón. Pues serían 100 millones de pesos. Pues, no habría empresas que puedan, pues, con ese flujo de caja. En este caso, pues, yo manejo una cuenta 13.65 de naturaleza débito contra una cuenta del banco. ¿Cuándo lo va a legalizar? Cuando yo debito la 13... Acrédito la 13.65 contra la... Disminuyendo la cuenta por pagar de nómina del trabajador. Bueno, chicos. Espero que este tema haya sido de su agrado. Espero que nos volvamos a ver en otra ocasión para poder hablar más sobre deudores. Gracias.